Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé y me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Bailé y me enamoré